esto es san francisco estamos en la calle de lombard street esta calle es muy famosa a nivel mundial y visitada por millones de turistas alrededor del mundo fue hecha en 1922 por carl henry con una pendiente 27 grados poniéndole ocho curvas para poder bajarlas lo más curioso de esta calle es que no es de las más empinadas de san francisco pero sí una de las más famosas es icono dentro de las películas de hollywood porque la mayoría de los cineastas la utilizan como escenario para sus películas desde lo alto tiene una vista espectacular podemos ver alcatraz desde aquí en todas las casas gente vive aquí al lado ha de ser muy interesante vivir aquí en estos departamentos porque ya sales y te imaginas llegar borracho yo quiero yo quiero ver como le como le hacen los negocios estaba comentando de que en esta calle vive gente hay mansiones hay casas muy costosas a promedio 1.5 2.5 millones de dólares si no es que más el costo de una casa aquí en lombard street este es el final de las curvas señores como pueden ver y la gente va llegando y sale lombard street a nivel mundial es considerada una de las más empinadas pero ojo no lo es hay más empinadas y con más curvas en europa pero obviamente la gente aquí en eeuu como eeuu es muy plano y no hay montañas es un show y es un espectáculo muy rico ver la calle arreglada con muy bonitas flores muy buenos colores y ese zig zag de curvas donde bajan los carros pues obviamente la hizo muy famosa y gracias por supuesto a los cineastas de hollywood que la ponen en sus películas la hacen mucho más famosa señores i i